de 6 mil dólares y 3 mil dólares de gasto de representación. Yo quiero que el pueblo se dé cuenta realmente que si él está hablando de austeridad debería ser un poco más profesional, ético y sincero con el pueblo porque él está asumiendo un salario de 9 mil dólares mensuales. Asimismo el concejal agregó que la iniciativa de incrementar los salarios fue de los concejales del partido Nuevas Ideas. La respuesta nace de los concejales de la fracción de Nuevas Ideas donde nosotros vamos a tener un salario de 4 mil dólares. De igual forma yo lo único que hice en mi expresión es apoyar la noción de ellos pero de igual forma yo antes le había hecho la exposición al señor alcalde que se dejara el salario a la mitad de lo que tenía el exalcalde Ronnie Lazo que ganaba 6 mil dólares y gasto de representación. Yo le pedí a él en un video también donde le decía en el momento que estábamos en la reunión que se despojara del salario, que solo ganara 3 mil dólares y que se quitara los gastos de representación. Y de igual manera nosotros asumiremos lo que él estaba externando, que íbamos a ganar 2 mil dólares. De igual manera el señor alcalde primeramente quiere expresarle a toda la población de la Unión Norte que han venido más de 69 plazas traídas por él, por gente de confianza y de igual forma yo le expresé a él en la reunión del consejo que si no había en este distrito de Santa Rosa de Lima personas profesionales que pudieran acceder a esos cargos en los cuales él los ha emigrado desde Sinameca, San Miguel, Jucuapa, San Buenaventura y así sucesivamente gente que él ha traído a este distrito, a este municipio de la Unión Norte. Entonces desde ahí estamos viendo que es algo orquestado que tiene él donde él tiene gerentes que están ganando 3 mil dólares y el salario mínimo que él le ha puesto a la gente que ha nombrado en estas 69 plazas que él ha traído es de 900 dólares. De 900 dólares hacia arriba tenemos salarios hasta de 3 mil dólares. Ramón Ventura como concejal en la representación de la fracción de Gana no votó a favor, primeramente por los salarios y seguidamente por la capacidad de cada uno de ellos que no han demostrado.